¿Pero qué pasa? Amitos y amitas del arcade, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que esté yendo muy bien el veranito, os veo muy guapos y muy guapas a todos, bastante morenos. Por aquí, siendo deciros que en Arcade Levels no está siendo el mejor día para nosotros, estamos sufriendo dos pérdidas bastante importantes. Punto número uno, la pérdida de mi pelo, lo llevaba ya muy largo y me lo he rapado al cero. Y por otro lado, la pérdida de Barry, que no ha podido acompañarnos hoy porque está de vacaciones, esperemos que estés disfrutando, Barry. Sé que le vamos a echar bastante de menos, va a ser un podcast un poco más corto, sobre todo porque no voy a estar aquí yo hablando como loco una hora como hago con Barry, y pues va a faltar el factor Barry, que es algo que se suele echar en falta, pero para sentirlo cerca, para que no le echéis tanto de menos, me he tomado la molestia de anotar todos los insultos que me haría por mi nuevo corte de pelo. Allá voy, esto va por ti, Barry. Skinhead, nazi, calvo, calavera, calvorota, mister proper, niño del pijama de rayas, Vin Diesel, Chema de Aida y, por alguna razón, gay. Dicho esto, yo creo que ya estaríamos preparados para empezar el podcast de hoy. Como veis, he puesto un fondito de acuario. ¿Por qué? Porque a Barry no le gusta, lo odia. Siempre quiero grabar con el fondo del acuario y Barry nunca me deja, así que hoy mi podcast, mis reglas. Vamos a empezar con el fondo del acuario. Y la temática de hoy son los Juegos Olímpicos, ese breve instante cada cuatro años en el que fingimos que el squash, el ciclismo, el badminton son deportes súper interesantes, y nos ponemos con el aire acondicionado y una cerveza en la mano a verlos. Yo, aunque no lo parezca, soy bastante fan de los Juegos Olímpicos. De hecho, este año estoy gozando muchísimo ver a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal jugando juntos en tenis en dobles. La verdad que es una gozada. O sea, es que es como juntar a dos superhéroes, como si Deadpool y Lobez no hicieran una película juntos. No, pero ahora en serio, la verdad que las Olimpiadas me parecen una puta pasada. O sea, el hecho de juntar a los mayores deportistas de élite del mundo y ponernos a competir por el oro es una pasada. Pienso que el deporte es algo que une muchísimo y es de las pocas cosas que tenemos el ser humano en común unos con otros y la afición por el deporte. Ver como, yo que sé, el equipo de Estados Unidos de baloncesto junta a las mayores leyendas de baloncesto en un mismo equipo. La posibilidad de que otro equipo del mundo les pueda ganar, que ojalá pase, porque sería un espectáculo. Vaya, os te le da el micro. Resumiendo, que es un momento muy especial que sucede cada cuatro años y desde Arcade Levels lo hemos querido homenajear haciendo como un pequeño top 5 de los cinco mejores juegos de Olimpiadas que hemos podido jugar. Así que vamos a empezar este top 5. Como siempre, lo que os decimos es un top que hemos hecho subjetivo. Seguro que hay juegos mucho mejores y mucho peores. La verdad que es algo que me interesa saber. ¿Qué juegos de las Olimpiadas buenos habéis jugado vosotros? Yo creo que en este top os traigo uno que a mí me gusta muchísimo, que he jugado un montón. Y los otros cuatro están bien, pero vamos a intentar ver qué diferencias tienen cada uno. En el top 5 os traigo el Microsoft Decathlon, que a muchos os sonará. Igual no lo habéis jugado todos, pero es un juego muy importante, sobre todo para este top, porque es el primer videojuego de la historia en tratar de esta temática de los Juegos Olímpicos. El juego, como podéis ver, tampoco era gran cosa en cuanto a gráficos. Un juego de esa época, de 1980, todo muy pixel, no había música, solo había una pequeña intro. Los colores eran por alguna razón rosa, azul y negro. Seguro que Barry me sabría explicar por qué justo esos colores, pero no lo entiendo. El juego visualmente no se ve nada atractivo, pero tenéis que contextualizarlo en la época en la que se hizo, que es una época en la que aún no se había hecho siquiera ningún videojuego de las Olimpiadas. Entonces Microsoft puso las cartas sobre la mesa y dijo vamos a empezar a utilizar esta temática. En cuanto a deportes, es sorprendente que un juego tan antiguo tenga más deportes que juegos de las Olimpiadas, que se hacen a día de hoy. Contaban con 10 deportes, tampoco nada del otro mundo, pues el lanzamiento de jabalina, 100 metros lisos, atletismo, pues deportes básicos de las Olimpiadas y la jugabilidad tampoco era una locura, como os podéis imaginar. Pero el juego está bastante, bastante bien. De hecho, la gente recalca de ese juego que para ser de la época que era, tenía muy buenos movimientos, la dinámica de movimientos, decían que era bastante buena. Yo sinceramente lo he probado antes de hacer el top. Digo voy a probarlo y bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Un juego antiguo, tan, tan antiguo, no me ha aportado nada, pero era divertido. Además había para dos jugadores, creo recordar. La verdad que se merece estar en el top 5, simplemente por el hecho histórico de que fue el primer juego en aparecer en las Olimpiadas en el mundo de los videojuegos, básicamente. Vamos a ir ahora con el top 4, que personalmente es un juego que me cabrea. O sea, me cabrea muchísimo. O sea, tiene que estar en el top sí o sí, porque es el juego oficial de las Olimpiadas de este año 2024 de París. Y tengo mis opiniones, opiniones encontradas. Punto número uno y a favor del juego, que es un juego gratuito. Lo podéis descargar en Epic Games y lo tenéis para jugarlo gratis, que eso, pues bueno, pues se agradece. Pero es que me falta algo. Gráficamente se ve muy parecido al de las Olimpiadas de Londres, que mira que ya hace años de eso, que estás haciendo un juego casi, ¿qué? 8 o 10 años más tarde y lo estás haciendo gráficamente igual. O incluso peor, ¿eh? Pero bueno, es un juego gratis, tampoco le podemos pedir mucho. Lo estás haciendo peor. Los deportes, pues hay bastantes, igual que están todos los países, lo puedes jugar, eso está bastante bien. Pero la jugabilidad, tío, en un juego de las Olimpiadas, que puedas jugar a todos los deportes haciendo click, es muy básico, lo veo muy básico. O sea, es como parece, de hecho, el Microsoft Decathlon en cuanto a jugabilidad, que solo podías jugar haciendo clicks y la velocidad de hacer click dependía de la fuerza, de la velocidad del personaje. Entonces, me falta aún algo. Y luego también me hace pensar en tema de las Olimpiadas, por mucho que veamos que es un deporte, que es un evento, también es algo económico. O sea, lo económico mueve muchísima pasta y no sé por qué me da la sensación que igual hay menos pasta que otros años. Porque si os fijáis en años anteriores, que ya ahora lo veréis en el top, había juegos muy, muy buenos. Juegos muy buenos. No voy a entrar en nombres porque saldrán más adelante. Pero por alguna razón este año esos juegos no se van a realizar. Y se supone que es por temas económicos, como que el desempeño de hacer esos juegos no les rentaba luego en beneficios a las Olimpiadas. Y yo pienso que es algo guay, que forma parte de las Olimpiadas. El hecho de cada cuatro años pues vienen las Olimpiadas y tenemos un juego 2 muy bueno sobre las Olimpiadas. Y este año de momento, a no ser que una desarrolladora se lance a hacerlo, solo tenemos el juego de Olimpiadas que lo podéis descargar en Epic Games. Bueno, pues yo que sé, pues qué queréis que os diga. No me parece el juego del año ni mucho menos, pero creo que tenía que estar en este top. Vamos a ir ahora con la medalla de bronce nunca mejor dicho y es el Olimpiadas Tokyo 2020. Esto sí que es un juego. Esto sí que es un juego y se merece su puesto. Los gráficos, sin ser nada del otro mundo, ya son un poco más realistas que en juegos de deporte. Yo creo que se agradecen. Es el primer juego de Juegos Olímpicos que me da la sensación que es muy completo en cuanto a deportes. Puedes jugar lo que ves en todos los otros juegos de atletismo, lanzamiento de peso y todo el tema, pero es que también tienes tenis, también tienes ping-pong, también tienes muchos deportes al de los que puedes disfrutar. Y la verdad que encajan bastante, bastante bien en el juego. Tiene una cosa también muy divertida que es que puedes acceder a la personalización de personajes, es decir, aparte de jugar y representar a tu país como en los otros juegos, te puedes hacer a tu propio avatar. Y es gracioso porque puedes hacer natación con un traje de astronauta puesto o de pirata. Es curioso, la verdad que es un juego que está bastante guay. Muchos deportes, el tema de la personalización, banda sonora muy buena, la verdad que es algo a recalcar en un juego que se trata solo de deportes. Pues está bastante, bastante cuidado. Es un juego oficial de Juegos Olímpicos que es a lo que me refería en el puesto anterior que creo que hay menos presupuesto que otros años porque mirad en 2020 el juegazo que se hizo y mirad ahora el juego que se ha hecho. También tiene algo bastante que ver el hecho de que en las anteriores Olimpiadas que fueron las de Tokio, pues fue cuando todo el tema del COVID, al final se hicieron en 2021, yo creo que ahí perdieron pasta por todos lados como cualquier persona en la pandemia. Pero bueno, al final tuvimos la suerte de que sí que se celebraron esas Olimpiadas aunque fuese un año más tarde y nos trajeron este pedazo de juego que la verdad que os lo recomiendo. Creo que lo tenéis para Xbox, para Play, me parece que salió también para PC y está muy muy bien. Se merece esta medalla de bronce y vamos a pasar ahora con el Top 2. Vamos a ir ahora con el Top 2 que a lo mejor muchos de vosotros me matáis por ponerlo en medalla de plata pero es que el Top 1 es el Top 1 y es un juego al que la gente le tiene muchísimo cariño que es el Track and Field. El Track and Field es un juego que yo personalmente no he jugado tanto, también creo que corresponde años atrás, una época más arcade, más retro. Seguro que a Barry, yo creo que he escuchado a Barry hablar muy bien de este juego y es un juego, tío, que fuera del contexto de juegos olímpicos la gente le tiene mucho, mucho, mucho cariño. Es decir, es recortado como un videojuego con todas las letras. Viene aquí mucha gente al arcade y dice perdona, tenéis la máquina de los juegos olímpicos, muchísima gente pregunta por ella y sí que es verdad que en cuanto a jugabilidad pues es como los anteriores, quitando el Top 3 que sí que es verdad que mete muchas más mecánicas y un juego muy completo, pues es un juego que tienes que hacer la técnica de machacar botones, ¿vale? Para que me entendáis. Si queréis correr más, si queréis tener mucha fuerza, la jugabilidad es machacar el botón para ser mejor que vuestro adversario básicamente. Además, si no me equivoco, el track and field no contaba con muchísimas disciplinas deportivas, creo que tenía como 6, algo así, no me hagáis mucho caso, pero he contado con las más importantes, pues 100 metros lisos, el salto de valla, el lanzamiento de peso y la mecánica de juego era la que os digo, pues machaque de botones, pero por alguna razón este juego, a pesar de tener una mecánica tan simple como que cautivó a muchísima gente y creo que la razón, mi teoría, si pensáis de diferente lo ponéis en los comentarios, la razón para que este juego triunfase tanto y la gente le tenga tanto cariño era que al ser partidas tan rápidas y muy dinámicas, pues pienso que recaudaba bastante en la época en la que los arcades estaban hechos para recaudar mucha pasta que pienso yo que recaudaba bastante y por eso mismo te la podías encontrar en todos lados, creo que eso explica el por qué viene aquí mucha gente preguntando por esa máquina, es una máquina muy nostálgica, a la gente le gusta entonces vienen aquí queriendo jugarla y eso es un juego simple pero que ha conseguido calar en los corazones de la gente al igual que muchos otros juegos arcades y bueno, por eso mismo lo he querido meter en top 2 y se lleva esta merecida medalla de plata. Vamos a ir, ahora sí que sí, con el mastodonte de los Juegos Olímpicos el que para mí es sin duda merecedor de la medalla de oro y es como no el Mario y Sonic, muchísimos, ya lo habríais adivinado, ya sabéis que yo soy muy fan del universo de Mario en general pero es que tío, los Mario y Sonic para que os hagáis una idea yo antes de saber que las olimpiadas existían muy de crío jugaba al Mario y Sonic es como que primero jugué al Mario y Sonic y luego me enteré de que había olimpiadas, para mí es así de importante este juego y lo que me gusta muchísimo de este juego es que le quita el carácter como tan sobrio que tienen los otros juegos de las olimpiadas, me explico, los otros juegos de las olimpiadas están muy enfocadas a deportes y como aspectos más técnicos pues de que estén todos los países, que no están, que los deportes sean los correspondientes a esas olimpiadas y esto es un juego más divertido es para pasártelo bien pues también tienes todos los deportes tienes los países pero joder, son los personajes de Mario y Sonic ¿qué más quieres pedir? y los juegos son muy divertidos ya no hay solo la mecánica de manchacar un botón o hacer todo el rato lo mismo ya tienes muchos deportes y muchas maneras de jugarlos si estuviera que decir un favorito os diría el de la Wii porque la mecánica de jugar en la Wii con tus colegas se hacían partidas muy interesantes pero es que los Juegos Olímpicos de invierno no sé si entrarían dentro de este top pero es que los Mario y Sonic de los Juegos Olímpicos de invierno son una pasada son divertidísimos me gustan incluso más que los normales y bueno, obviamente deciros que tenemos aquí nosotros la máquina arcade de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos que es una pasada diría que es la de Tokio 2020 es decir, no hace tantos años y es una máquina chulísima no la vais a ver en muchos lados aquí tenemos la suerte de tenerla y es lo que os digo pues diseño de personajes los deportes que hay la manera de jugar a los deportes que hay que es lo más importante para que un juego sea divertido este juego para mí es un 10 mira que no me quería acelerar hablando que este vídeo durase demasiado poco pero es que es complicado hacer un vídeo yo solo acostumbrado a estar aquí con Barry mira que me duele decirlo pero te he echado de menos Barry haciendo este vídeo espero que hayáis disfrutado mucho del top yo he disfrutado mucho haciéndolo me ha faltado haber jugado más juegos de las Olimpiadas porque siento que se me ha quedado muy cortito por eso mismo os voy a pedir que si conocéis algún juego bueno lo pongáis en comentarios para que la gente si está buscando algún juego bueno de las Olimpiadas que jugar lo encuentre aquí abajo en la caja de comentarios deciros que si no habéis probado nunca un Mario y Sonic probadlo es muy muy guay si queréis probar la versión arcade lo dicho la tenéis aquí en Arcade Levels y pues de momento poco más la semana que viene me voy yo de vacaciones una semanita me voy a Granada así que se va a quedar aquí Barry no sé si hará un vídeo en los comentarios si queréis vídeo animad a Barry para que se haga un vídeo él solo que es complicado pero bueno ni que sea 10 minutitos hablando de lo que sea pues convenced a Barry vosotros para que os traiga un vídeo él si veis que no vuelvo en más de una semana o dos preocuparos porque a lo mejor Barry me ha despedido por poner el fondo del acuario es que lo odia lo odia de hecho me va a caer bronca por ponerlo pero bueno chavales espero que hayáis disfrutado el vídeo una vez más un besazo muy grande y disfrutad el veranito chao chau 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 ¡Gracias!